Juan capítulo 12 versículo 27 Juan capítulo 12 versículo 27 Zaza, causa y pach, muy Dios, tanja muy Jesús, no Zaza, causa y pach, muy Dios, tanja muy Dios, no Zaza, causa y pach, muy Dios, tanja muy Dios, no Zaza, causa y pach, muy Dios, tanja muy Dios, tanja muy Dios, tanja muy Dios Jesús, ya piñe, fiqui, paime, fosu, y Cusí, rita, buena, grita, chasquipo, ñanquí Música Música